El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y Un Paso a la Vez, ha creado diferentes espacios culturales para el deleite de todos ustedes. Aldrid y yo, en esta ocasión, queremos darle una muestra de nuestra coreografía que hemos creado para el homenaje de Benny Moret, en compañía de Manny y José Luis, quienes forman parte del elenco de Un Paso a la Vez. El día de hoy vamos a iniciar con dos básicos en cha-cha-cha. Iniciamos, primer básico, cha-cha-cha, cha-cha-cha, segundo básico, cha-cha-cha, y nos vamos en Padebure, cha-cha-cha, cha-cha-cha, vuelta izquierda, cha-cha-cha, cha-cha-cha, lateral, cha-cha-cha, cha-cha-cha, repetimos, cha-cha-cha, 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 vuelta derecha, cha-cha-cha, y hacemos trenza en su C-Q. Básico, cha-cha-cha, básico hacia la diagonal, cha-cha-cha, cha-cha-cha, ahora lo acompañamos con una vueltita, y repetimos, un básico más. ¿Qué les parece si lo hacemos con música? Básico, cha-cha-cha, thumb, con permiso, Dios va a tumbar. Hay rayos, ni la voz manda rayos como pueda, por fuera, con permiso, ay, con permiso, yo hago un baño. Dale, yo. Ahí vienen los siete rayos, la mata. Dios se va a subir. Si huaralla, pera, pera, con permiso, yo voy a tumbar. Si huaralla, pera, pera, con permiso, yo voy a tumbar. Ay, con permiso, de ser a la guarda, yo estoy con un caballero. Con permiso.